Bueno, estamos muy preocupados por este abandono sistemático de funcionarios de alto nivel, de mucha responsabilidad del órgano electoral, en esta lógica de mal ambiente laboral que procura la renuncia de la gente que ha trabajado durante mucho tiempo y que pone en riesgo, por lo tanto, la administración de un resultado creíble, responsable y que lo único que hace es acercar de forma más intensa la sombra de un fraude electoral. Vamos a convocar a la presidenta del órgano electoral, yo creo que es sano que la gente conozca a 75 días del acto electoral, que se ha contratado en términos de empresas, transmisión de datos, papeletas, cómo se contrata a los funcionarios que curiosamente van renunciando por este hostigamiento.